Señores, estamos en el hotel Marina Mar, del grupo Servigrú, y estamos en la parte de las piscinas. Os voy a mostrar lo que son las tres piscinas salinas que tiene este hotel, las cuales ahora mismo están ya cerradas. Y estoy hablando así fuerte porque hay musiquita de fondo y no quiero que salga el copyright. Esta sería una de las piscinas. Estamos en Mojácar. Y dentro de Mojácar, los dos hoteles que yo conozco, este del grupo Servigrú, Marina Mar y Marina Playa. Este Marina Mar y Marina Playa lo tenemos ahí delante. Este está situado a 400 metros de lo que es la playa, una carretera que va por aquí recta recta hasta la playa. Y el otro hotel es este de aquí, Marina Playa. Lo tenemos ahí delante. Ahí justo al lado otro. Espero que sepáis que uno está delante del otro. Esta sería la segunda piscina. Ya digo, las aguas son salinas. Llevan una solución salina que es muy buena para el tema de la piel y demás. Mira cómo está hecho. Ahí van a dar una actuación ahora. Esto la verdad es que es una divinidad. Por supuesto tiene, esto tiene equipo de animación para los niños durante el día. Esta tiene, cerca de los dos metros tiene, porque yo me he bañado en esta piscina y ahí llegaba con la puntita de los pies, unos 90, por ahí debe estar. La parte más profunda, ¿vale? Y ahí en la otra, en la anterior, estaba la zona para los niños, ya menos profunda. Quedan algunas gente echando ratillos. Aquí hay un pequeño siringuito que ya está cerrado, que sería este. He querido mostrarlo ahora, que está la cosa tranquila de niños y demás, por si alguien no quiere salir en el vídeo y demás no tener problemas. Darles las gracias a Rosa, que ha sido también la encargada, con la que hablé y me dio el permiso para grabar las instalaciones. Ya grabaremos la parte del comedor y demás. Bueno. Otra piscinita aquí. Hidromasaje guruguru, ¿ves? Esta no la he dicho, ¿vale? Mira qué bonito está esto. Hace una tarde magnífica, señores. La playa la tenemos allí al fondo, ¿eh? Aquella línea que se ve allí, es el mar. Ya digo, por donde va que el coche. Ya digo, 400 metros que nos separan del agua. La tenemos ahí enfrente. Y esta para los niños, mira cómo es. Esta no la he nombrado yo, está ya para los bebés. ¿Eh? Junto a sus padres. Mira, por supuesto, tienen socorristas y demás. Bueno, aquí me parece que hay niños. No voy a grabar mucho tiempo. ¿Eh? Zona de juego exterior para los niños. ¿Eh? Columpios, toboganes. ¿Eh? Una pequeña zona exterior para los niños. Y esta sería la vista del hotel del lateral izquierdo, según se mira desde la puerta. ¿Eh? O según se mira desde el mar, sería la parte frontal. Bueno, la puerta cae por el lado derecho de este edificio. Ahora mismo está la gente haciendo cola para entrar al comedor. Bueno, vamos a hacer un barrido de vuelta. Vamos a ver, mira, cosa más bonita de noche. Y el agua está divina. Tanto esta como la de Mojaca. Que está hoy y ayer. Y el agua de temperatura está divina en lo siguiente. Vamos por aquí, grabando. Este es el escudo del hotel. ¿Eh? En varios estados yo del grupo este. En La Manga, del Mar Menor y en Benidorm. Y los dos a destacar la profesionalidad de sus empleados. Y no lo digo por decir. Porque yo me fijo mucho en eso porque soy muy perfeccionista para algunas cosas. Para otras no. Está claro. No puede ser uno perfecto. Y los empleados, vamos, un ole, un adiós, un tal, siempre de buena cara. Y entre ellos. Nunca he visto un comportamiento entre ellos malo, ni un mal gesto entre ellos. Vamos, vamos. Ya digo, el aburrimiento es muy malo. Me fijo mucho en esos detalles. Da gloria cuando veo gente trabajando en condiciones, dándolo todo. Y día tras día, que esto tiene que ser muy pesado, tratar con el público, ¿eh? Que viene cada uno con sus manías y sus historias. Bueno, una panorámica desde aquí. A ver si no me caigo la piscina ahora y hacemos ya el vídeo del año. Aquí a la derecha estaría la entrada del hotel, donde veis... Un momentito. Donde veis aquí el cartel, el hotel Marina Mar, ¿eh? Allá va a ser ya la entrada. Y ya todo el mundo esperando ahí la actuación de esta noche en el escenario. Ya la gente está saliendo de cenar. Y están esperando la actuación. Bueno, siguiente vídeo. Espero hacerlo en el comedor. Vamos a ver si hago por lo menos un par de comidas. Almuerzo y cena o algo así. O desayuno, almuerzo y cena. Ya veremos. Muchas gracias a todos. Y desde Mojaca, un besito a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.